En Rectificadora de Motores Hermanos Álvarez Segal y Compañía Limitada, nuestro principal objetivo es entregar un servicio de calidad garantizada en rectificación de motores diésel y benzineros, coches de competición, vehículos de calle de todas las marcas, maquinaria agrícola, máquinas de movimiento de tierra y todo tipo de motores de combustión interna. Para más información visita nuestro sitio web www.alvaresegali.cl www.alvaresegali.cl